Hola, muy buenas. Yo soy Javier de la tienda de Más Músculo en Tenerife. Ya me tenéis de nuevo por aquí en un vídeo más. Hoy os vengo a traer un vídeo completamente diferente a todo lo anterior que os había ofrecido hasta el momento. Hoy veremos un pequeño entrenamiento que realicé hace unas cuantas semanas y el cual pude grabar y me gustaría compartir con vosotros. Así que sin más, lo explicaremos. Así que, ¡vamos allá! ¿Cuál es el entrenamiento que se basó en un circuito metabólico? Bueno, el entrenamiento se basó en un circuito metabólico, un entrenamiento metabólico o un World of CrossFit, como queramos llamarlo. La finalidad principal de este tipo de entrenamiento es la mejora a nivel global de todas nuestras capacidades físicas, especialmente lo que sería la resistencia muscular. Y otro beneficio que tiene este tipo de entrenamiento es el gran desgaste calórico que le supondrá al cuerpo. Algo muy, muy beneficioso, especialmente si estamos en una etapa de definición donde debemos buscar ese déficit calórico que nos haga perder esa grasa que nos sobra. Por lo tanto, yo creo que puede ser interesante ahora para el verano añadir este tipo de entrenamiento si estamos en una fase de definición. Bueno, para explicar un poquito en qué consistió este bot, se realizaron 5 rondas y en las cuales se realizaron 20 barpees, 30 flexiones, 40 sit-ups y por último 50 sentadillas. Un punto importante y en el que me gustaría hacer especial hincapié es que el orden no se puede alterar. Es decir, no podemos hacer un par de barpees al principio, luego hacer unas cuantas sentadillas, luego pasar a los sit-ups y luego hacer unas cuantas flexiones. No, el orden es el que os acabo de decir y no se puede alterar de ninguna manera. Por lo tanto, se deberán realizar de manera completa y en cada ronda, primero los 20 barpees, luego pasaremos a las 30 flexiones, luego haremos los 40 sit-ups y por último haremos las 50 sentadillas. A ver, el objetivo principal de este entrenamiento es realizarlo en el menor tiempo posible. Es decir, que el tiempo de descanso deberemos adecuarlo a la capacidad física de cada uno de nosotros. Pero os recalco que se deberá realizar en el menor tiempo posible. Dicho esto, sin más, os dejo con el entrenamiento a continuación, el cual realicé con mi pareja. La verdad que fue un entrenamiento bastante divertido a la vez que duro. Mi tiempo creo recordar que fue 26 minutos y poquito aproximadamente. Y bueno, comentaros que si os gusta este tipo de vídeo, pues dadle like, que yo me entere. Si tenéis cualquier tipo de duda, dejadlo en los comentarios y yo contestaré muy amablemente. Así que sin más, os dejo con el vídeo. Un saludo y muchas gracias. 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 Un saludo. Un saludo y muchas gracias.